Hola, muy buenas a todos, seguimos aquí un capítulo más con nuestra serie de Medieval Total War, Stylen Steed y vamos a seguir la campaña que teníamos pendiente Estos días no he estado subiendo ningún vídeo porque estoy muy atareado con una cosa en el 7 Day to Die que ya lo veréis más adelante y bueno, vamos a empezar con esto esto lo dejamos bien todo atado y bien atado, más o menos solamente que ganamos aquí una batalla a los húngaros y este ejército nos lo vamos a llevar otra vez para Italia está repuesto de todos los supervivientes y todos los heridos están aquí así que aquí más o menos se van a ir reponiendo poco a poco y bueno, la caballería esta la vamos a dejar aquí tranquila y ya la usaré más adelante bien, esto básicamente lo vamos a traer aquí y aquí tenemos unos bandidos bueno, ya veremos qué hacemos y bueno, haciendo una vista rápida en la diplomacia estamos en guerra con los napolitanes con Sicilia prácticamente toda Italia Dinamarca no sé por qué el canadero de Cumanía, Hungría que este es el que nos está fastidiando un montón los ucranianos que nos han quitado aquí cajas y bueno mientras que los otomanos no nos den más caña no hay problema bueno, vamos a pasar el turno y vamos a ver qué tal tenemos que ir a ahí en Italia tenemos un diplomático vamos a ver si podemos pedirle palo al estado papal que tienen ahí un ejército ahí abajo a un bar y no y no sabemos qué va a hacer y estoy ahí expectante a ver si podemos si podemos pedirle a paz mejor que mejor porque es que contra más nos quitemos mejor más gente en guerra es que tenemos un montón toda Italia está en guerra contra nosotros si podemos pedir paz a uno y luego al otro pero le metemos caña por ejemplo a Sicilia o quitamos Sicilia o Nápoles o mejor que mejor que el problema es que los un aro que vienen ahora si vienen para ragusa no se rinden no se rinden los pobres pues entonces vamos a tener que ir a por ellos con las tropas esas que pretendían enviar es que me estoy viendo que este listo va a querer asediar ragusa a tope y y va a ser de los que van a agotar todos los turnos precisamente ragusa aquí la dora y caballo bien bueno tenemos un poco de ganancia mil se nos ha muerto el mercader este vamos a coger ah no podemos hacer más mercaderes pues se estaba se estaba haciendo una cosa este que da que da tiene 39 este 55 pero no ha aprendido no no ha sabido esa casa delante del tema de los negocios y este 66 está para que va o con la dan perdido o es que simplemente siempre ha sido unos inútiles bueno vamos a hacer edificios baratos porque me estoy viendo que vamos a vamos a tener que hacer muchísimo son 4800 no puedo hacer esto ahora no y el tema aquí esto no no esto no pero esto no a lo mejor hacer esto para son tres turnos nada más y y lo necesitamos esto bien esto debería tener más crecimiento demográfico eh voy a poner impuesto bajo para que crezca más y si hiciera esto bien ganaría ingreso cuánto cuesta 1.500 no no es para tanto y si hiciera esto crecería el orden de el crecimiento demográfico yo creo que no va a ser eso y cuánto cuesta 1.500 un poquito más pero es que el crecimiento demográfico es creo que es lo mejor a la larga más gente es más impuesto esto no tiene nada ahora no 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 tiene nada así de económico por nada en Nicosia hemos hecho esto el puerto esto aumentaría también el crecimiento demográfico ahora se lo vamos a dejar cuánto cuesta 1.600 y esto quedaba impuesto 1.600 también vamos a dejarlo esto y que crezca ese sitio nos vendrá bien a la larga el pobrecito este vamos a ver esto cuesta uff ha aumentado un 1% ¿en serio? si a Tocateja upe o mejor bueno este pueblo es muy chiquitico así que todo lo que le pueda meter bien Sofía uff ya está faltando ya el dinero es toda la bonificación de orden público estos son 1.500 bueno vamos a hacer esto porque creo que va a faltar más edificios este son 800 también no está mal y más más crecimiento demográfico sí aparte parece que nos va a quitar corrupción creo bien vale aquí este sitio claro este sitio aquí tenemos que un montón esto aumentaría pero creo que esto aumenta más así crecimiento demográfico un 1% claro vamos a meterle esto y ya luego le metemos otra cosa de en plan esto también aumentaría el burdel y la capilla así que todo lo que sea crecimiento demográfico mejor pero mira ya hemos terminado con el edificio aquí hemos repuesto un 1% fatimi contra los seryuk esto puede ser muy bueno esto puede ser muy bueno bien pues aquí vamos a pedir un alto el fuego equilibrado generoso y si le doy derecho a comerse sigue siendo generoso y si te pide un pago único en plan yo que se una cosita así vamos a poner una cantidad que siga siendo generosa para asegurarnos que nos va a decir que sí no es 800 si sería capaz no 500 mmm un tributo mmm y si ponemos un tributo y veis más cortito 50 en 10 no 50 10 turnos no coño en 10 turnos no la mejor exigencia de esto a ver si pudiera 200 coño seguiría siendo generoso vamos a intentar 400 que el doctor tiene que poder amarañarle creo que va a ser vital no pero 200 si me dejaría subida y vamos generoso información del mapa también sería generoso pobenca no podemos hacer mmm ah si me va a dar más claro que sí hombre daremos 410 pues sí me ha encantado y todo como puta madre vamos a ver los sicilianos esto Bueno, pues no está mal Una paz, ya que tenemos Ya esto ya supongo que se irán Y podemos aprovechar Para atacar aquí a Napolé Pero claro, es que Es que Napolé, tú sabes Tiene aquí un ejército Y no está mal defendido, de nuevo Y encima Los anormales es eso Yo creo que esto lo vamos a dejar aquí, sí Yo creo que va a ser mejor Este tío Va a tirar para acá Creo que va a ser lo mejor Y esto pueden hacer... No, no pueden hacer ahora nada A ver si pueden instruir De aquí instruir malditos Necesitamos gente fresca No podemos reclutar nada más Vale, con nada Bueno, aquí va, lo refuerzo Así que... A ver cuánto lancero hay Uno Uno, dos, tres, cuatro No haría falta uno más Tenemos dos de caballería Dos de jabalíne Tres arquero Bueno, caballería tenemos aquí De hecho que Con toda esta gente Un poco más Pero si le metemos Unos lanceros más Sería de plenty Bien, yo creo que con esto ya Bien Perfecto Y esto ya de aquí No podemos hacer más mercader No podemos hacer nada Aquí... ¿Eh? Tres cinco Coño, está un inútil No lo voy a... No lo voy a eliminar la vida O nada Me voy a esconder como una rata No nos queda otra Bien Pues... Aquí no crece la población Y está con impuestos bajos Bueno, mira Aquí vamos a callar Castro Si la cae Joder Y esto ya es una infantería Ya en condición O está mil reclutar cada uno Fuf Mucha de la, pero bueno Vamos a hacerlo lo mejor posible Para... Para ganar más dinero Y eso Y poder mantener Este tipo de tropas De lobo Mmm... Aquí tanta gente No, de lobo No hace falta Por ejemplo En este tipo de edificios No Eh, muntito Sí, sí, sí A ver a dónde va a ir el enemigo Vamos al ataque, mi señor No, toma de viento Sí, mi señor A toda vena Lo he mandado aquí porque siempre Justo muchas veces hay un enemigo Atacaremos a vuestra orla Oye, mira Teníamos aquí gente Siempre, siempre, siempre hay No, toma de viento Victoria ¿Qué ordenáis? Ay, me he quedado ahí pillado con... Con este Pues nada Nos hemos cargado una flota genovesa Hombre Este tío podría ir para... Uh, un Quisidor Innocentius Licini Bueno, pues nada Vamos a intentar pedirla para este Y luego los genoveses Volviéndonos ahí arriba A ver si... A ver si... Vamos Eso no es la flauta, a ver Y no podemos hacer ningún movimiento más de tropas Esto está bastante... ¿Eh? Aquí cuánto tiene esto Uh, este parece que va a sustituir al otro Entonces no, estamos quietesitos Bien Por aquí todo va bien Por aquí todo va bien Aquí no tenemos que instruir tropas ni nada ¿No? Y aquí Tampoco Aquí menos La frontera no... Ya estamos instruyendo aquí Aquí no hace falta Y aquí ya lo hicimos Sí, no podemos hacer otra cosa ya Y aquí no se puede tampoco Bien, perfecto Vamos a pasar de turno también Y listo O sea que luego siempre se te queda algún error Una cositita Una no sé qué Que al final se te escapa Tenemos ahí Sacerdote pagano ahí Por dos lados Hay el paganismo Uy Alguien ha muerto Vale Los Serjus no declaran Otra vez la guerra Pero ¿Por qué lo hacen? Si me acaban de pedir la paz ¿Por qué ahora quieren guerra? No lo entiendo Y pues están en guerra contra los Fatimis Muy seguro Tienen que estar yo de sí mismos Tienen ahí un ejército Que está hasta arriba de gente Al lado de Trevisonda Pero Trevisonda no No es un sitio que cae Que cae fácilmente ¿Esto qué? Claro, ya me están metiendo ya también Bueno, hemos tenido unas ganancias moderadas 422 a ver El obispo de Trevisonda Bien Esto aumentaría 0,5 Y esto es Vale, se aumentaría otro tanto Pero con esto voy a ganar dinero Voy a ganar ingreso también Lo vamos a hacer ahora mejor Bueno La verdad que no tenemos mucho Mira, ya del tirón esto se ha mejorado Vamos a hacer puerto Bien Esto se ha mejorado Y esto está ahí Perfecto Bien, pues Vamos a ver nuestro querido Diplomático A ver qué puede hacer No, este no va a querer alto el fuego Información del mapa A ver si No No lo aceptaremos Darnos 2500 Tú estás borracho No importa Es posible que leguemos Nos ha fallado la diplomacia Pésima Total Bueno, vamos a intentar ya Venir aquí arriba De choque tanto, hombre Bien Y vamos a Para el siguiente turno Vamos allá Y tenemos el ejército justamente ahí Encima Así que venga Aligera En marcha Hoy no podemos avanzar más Señor Dijera de que no es plan Bien Eso es copia 3500 Necesitamos 4000 No parece que aquí Es un sacerdote Porque no Hay algo de católico Pero ya ve Pues Para que no haya problema De orden público O felicidad Lo que sea Al final Eso también afecta El crecimiento demográfico Seguimos reponiendo aquí tropa En Ragusa No podemos reponer ninguna tropa Todavía no la han asediado No Pues nada Ya Aquí tenemos Un cachazo De ejército Me he puesto esto Esto Comunicadme vuestras órdenes Lo vamos a enviar aquí Me pregunto que os cortaré Los aceros que son mejores Que los míos Tienen más ataque Y todo Son bastante mejores Que los míos Vamos a hacer Mientras Un Nota de esto Bien Esto hemos dicho Que venía para acá Si Trevisonda No tenía nada que hacer Ni 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 nada No Perfecto Yo no quiero abandonar Por aquí Lo de Ni Cosi Ni nada Porque estoy viendo Que el Fatimi Este está con la caña Preparada No quiero problemas A ver que A ver que puede pillar No me gusta un pelo ¿Este qué es? ¿El Cruzado? No El Serjuk A ver si podemos pedir la paz No ¿Mi forma es endermap? Es siguiente también Madre mía Vamos a probar Dos cojones Dos cojones Voy a llevar Permitir que me Me metan esas habladas Pues vamos a hacer una cosa Si Este puede llegar Hasta aquí Vamos a llevar Más tropas aquí Si Es que no No nos queda otra Incluso vamos a llevar Aquí la Guardia de Arenga ¿Eh? Y aquí vamos a llevar Estos tres Estos tres papas fritas Los vamos a llevar aquí Claro Este sitio Como está de bola Está casi casi A punto de subir Incluso podría ser Escutar Y también Pero Es que tienen un mantenimiento Muy alto Y Y Y Y No está el horno pabollo Vamos a hacer un par de lanceros Y tontos Estúpidos Y ya está Si Bueno Y algún arque Ya está Por si vinieran por aquí Los húngaros O lo que fuera Al fin y al cabo Una zona fronteriza Bien Pues Siguiente turno No nos queda ya Otro Espérate 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 Esto Esto Se me olvidaron Los de turno Y los bombias aquí Para que esté bloqueando puertos Y este Que se ha quedado aquí Una mejita In Transpuesto Pues va a bloquear Un buen puerto Este puerto mismo ¿Eh? Bien Y bloqueamos El comercio Bien Pues yo creo que ya Si Este Lo hemos enviado para acá Ok ¿Esto cuánto tiene? Mira Estos dos Los ponemos aquí Y a tomar viento Y a quien tenemos más jabalinas Aunque antes Bien Pues Vamos allá Pasamos el turno Porque aquí no tenemos más barco ¿Esto qué? Dos barcos Sí Pero Están hechos polvos Repáralo Por Dios Eh Y aquí no hay Sacerdote Bueno No hay problema Es religión Pues venga Vamos Siguiente turno Estoy viendo yo Que vamos a tener Gran hostia Contra los Los húngaros Ahí Ahí en Ragusa Y vamos a ver Qué tal Uf Los seryus A ver Qué van a hacer Ay Ay Nos van a asediar Tenemos un problema Señor El enemigo Nos asedia Pues sí Tenemos un problema Pues vienen con un Cacho de ejército Increíble Pero Vamos a hacer Voy a intentar Ver Si Se puede Repele eso Y como se puede Repele Le vamos a enviar Un contraataque Cojonante No me esperaba Que me fuera A atacar tan rápido Los turcos Así que Lo suyo Es que se dirán Cabezazo Entre Vizonda Que es un sitio Aislado Pero que lo tenemos Ahí muy bien Petado Si se dirán Cabezazo Ahí muy bien Pero si nos atacan Directamente de frente Esto hay que Repelerlo Con todo lo que tengamos Bien Ya se están asomando Por ahí Los húngaros Incluso están ahí Cerca de Sofía Gremio de mercader En Atena Perfecto Más dinero Y A leche Lo otro Pierde la moto Bien Vamos a ser Aquí Seguimos ganando Dinero Bien Esto es muy Importante Este obispo Está ganando Ahí Piedad Me parece Maravilloso Trevisonda Aquí Perfecto Vamos a ver Tiene cerca Que se te venga A ver Allá venía Alguien encima No Vamos De hecho De que Ya que puede Llegar este Uff Incluso aquí Bloquean El paso Uno Uno reverde Que creo que Me van a hacer Apaño Si pero No podemos Perder este sitio Vamos mejor Aquí el cuartel Va a sacar Los lanceros Mejorados Aquí nos hemos llevado Un cacho De dinero gordo Pero bueno Como no tenemos Muchos edificios Que hacer No hay problema Atenas 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 No hay problema De religión Sala consistorial Uy me aumenta Tanto comercio Administrativo Administración Orden pública Y crecimiento Y crecimiento Demográfico Por comercio Los tres Deertiri Vamos Sofía Tenía algunos Problemitas Sofía Si no tenemos Si hago esto Bien Bueno va Creo que con esto Podemos tirar bien Mejor hacer Lo de los cultivos Necesitamos dinero Aunque no tenemos Mucho Orden Bueno digo El público Tiene que ir 168 Porque no tenemos Mucho crecimiento Demográfico Bueno Un y medio Tampoco está mal Por así decir El Cuarthar Y mi También está Que irá contra Los Seljuk Segunda oportunidad Venga Venga Segunda oportunidad Vamos a ver Ahora tiene Dos ¿Era contra ti? Bueno Tres Bueno Tiene una poca A ver cuánto tiene Los Seljuk A ver ¿Dónde está? Una otra Fatimir Los Coman Los Joel Y Roman Empire Vamos a ver Si ahora Si quiere Amigo Ahora es generoso ¿No? Ahora veo yo Que es generoso Pues Derecho de Comercio Muy generoso Y si entrega Yo que sé Una A ver ¿Cuál podría entregar Tú? Es copia Estaría bien Vamos a ver Si Si sonará No Sinope Si es copia Es el que tenemos En los Balcanes Que diga A ver Si Sinope Eh no Se pone muy exigente Pues nada Eh pues Pagónico Vamos a ver Dos mil de oro Por ejemplo Generoso Incluso Pues un tributo De 10 No No porque el tributo Luego lo puede exaltar Si me devuelve A declarar la guerra Y eso Mejón Y tres No Dos mil quinientos Vamos a probar Vamos a ser Cauteloso Eh ya Dos mil quinientos Se pone ya Dos mil quinientos No quiere Pues Esto no Me he equivocado Esto Eh Dos Coño no Dos mil doscientos Vamos a ver Si No me importa Dos mil doscientos Si No Sois muy duro Negociando Mmm Daremos tres mil Coño Pues 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 nada Mejón Una decisión Equilibrada Para agradecemos Las palabras Sabias Pues nada Tengo más tiempo Para prepararme Con la guerra Con esta gente O más dinero Aún Va bien Va bien La cosa Me gusta Me gusta Como Como van sonando Las cosas Bien Vamos Y vamos a este Para acá Este Puede llegar Hasta aquí No Posible que Estos tres ejércitos Ahora La vean venir Y quieran venirse Para acá Vamos a ver Vamos a ver Este aquí En Génova Narto el fuego Estaría guay ¿No? Si te doy esto Y si te doy esto Nada Pues entonces Esto También Es siguiente No No veo El modo De llegar A un acuerdo O nada Por supuesto Esta Reunión Ha sido Totalmente Incructuosa Si pudiera Si pudiera Achar a los Malditos Húngaros De aquí Cogería este ejército Mismo Ah Cállate Este barco Este barco Mismo lo voy a usar Porque este está Mucho por Este lo voy a coger Lo voy a dejar aquí puesto Y por aquí Y aquí embarcaremos Y conjuntándolo Con tropas de aquí Atacaremos Con toda nuestra fuerza En Nápoles Iremos subiendo Por Italia Aunque también Deberíamos Acceder con Sicilia Pero bueno Cortándole el paso Por Nápoles Ya le hemos fastidiado Bastante Creo yo Bien Pues Sigamos con lo nuestro Tenemos ya un sobrante 7500 Eso está muy bien Pero aún sigo sin fiarnos Con el tema del dinero Si se nos empieza A ir la olla Y eso Gastando 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 No vamos a poder hacer Frente a edificios Más caros Más adelante Tener en cuenta Que por ejemplo Esto Oye fíjate Por el próximo edificio 5000 Es que Muchísimo Vale Y los demás son 4800 Mil y pico Hay muy bajitos Aún también Pero Más adelante Va a ser Acojonante Vamos Estos son 3000 Vamos Que es que no Fíjate Y ya las 4.000 Son 4000 Si 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 Vamos a tener que Al menos este turno Vamos a ver como evoluciona Bueno venga Yo creo que está todo perfecto Por ejemplo aquí Aquí prefiero que aumente Ante la población Tranquilita Y más adelante Pueda sacar más Tropas mejores De aquí O lo que sea Aquí tampoco Tenemos hecho nada Uy Esto se nos ha pasado Se nos ha pasado Aquí ya nos va 2000 Se nos va 2000 aquí Es que tenemos corrupción Espérate ¿Cuánto tenemos corrupción? 178 Si ponemos esto 142 Si pero Prefiero ser esto Y tenemos más crecimiento Demográfico Ya quitaremos Más adelante La corrupción Bien Pues ya nos quedan más Edificios Que hacer Más menos importante Porque esto Tiene que pasar Tiene que sacar Siguiente castillo Ya nos quedan más edificios Aquí nada Muntito Muntito Ragusa ¿La han asediado aún? ¿O no? No, no, no Se han quedado ahí No la han asediado Espera, espera, espera Esto, mira Esto podemos mejorarlo Este lo vamos a mejorar también Eh, podemos hacer un Anzanatoi Buen coño Y ya está Pues venga Sigamos con lo nuestro A ver qué tal Espérate Un momentito Estoy aquí Es Es aquí Debemos ir por las fronteras Mira Aquí no voy a hacer Por ahora tropa Porque Bueno, espérate Podría hacer Un Un Más de esto, claro Y Sí Un Marquerito más Por si las pongas Venga Pues ahora sí Pasamos de turno Con un sobrante De dos mil Bien, esto va a venir bien Vamos a ver qué tal Eso que una cruzada No me acuerdo Qué cruzada había Pero no es en oriente Bueno, otra menos Tropayan aquí mejor Tropa de Cumania Se dirigen Hacia allí Bueno, parece que no hay nada nuevo Aquí en el mapa Los servius Son enormes También porque las provincias También son muy grandes Vale, ese retrocede Pero va a juntarse ahí Habrá que ver Qué rumbo Qué rumbo toma Gremio teólogo Tres mil Tres mil Que se nos ha ido Estamos teniendo Algunos beneficios Pero creo que no tanto Como debiera Ah, mirad Qué edad tiene este O 51 Bueno, pues aquí tenemos Sustituto en escopias Perfecto Pues ya está Aquí hay un crecimiento Demográfico de 1,5 Bueno, pero está muy atrasado Con respecto a otro O sea, como ya esto lo pasa Ahí Ay, ya decía yo Porque tenía que ahorrar dinero Por esto Bien, pues vamos a hacer algo Barático aquí ¿Esto qué es? Felicidad y orden demográfico Como si, aquí va a venir muy bien Constantinopla Ragusa ¡Eh! Se nos han ido de aquí ¿Dónde vais? No, pues nada Porque se vayan ¿Quién los quiere? Hombre, esto hay que hacerlo La iglesia al menos este nivel Hay que tenerlo Para poder sacar Sacerdote que ahora no puede Bien Tesalónica aquí No tenemos iglesia No me digas Bueno, una tendrá que haber Son dos turnos, una más, hombre Bien, hemos mejorado Esta fortaleza Vamos a hacer nuestro puerto Que es muy baratico Y aquí Esta aumenta el crecimiento demográfico Pero nos deja ya Vale, estos son 1600 Aunque, bueno Tenemos mucha herejía aquí ¿Hay agenda? Aquí tenemos, pero Madre mía Necesitamos Un sacerdote No, el mercado de coño Me he olvidado sacarlo Bueno, esto es para los impuestos Vamos a ver qué tal Mucho más edificios Hay que hacer Y no va a llegar Para todo Vamos a sacar puerto Que para dinero está bien Bueno, aquí no hay mucho más que hacer Lo bueno Pero aquí sí Aquí sí Tendríamos que haber hecho más Aquí en Bari ¿Esto me va a aumentar el crecimiento demográfico? Sí Pues lo vamos a dejar ahí Y nos hemos quedado pelados En harta Lo único que nos hemos podido hacer es difícil Bueno, pues este va a sustituir al que se va a morir dentro de poco Y nada más No Bueno, no es todo el mundo aquí Contra el Lituania a tope No No hay mucho que entender ahí Bueno, ahí está lleno de mercaderes Que se están dando puñal a tope Así que vamos a sacar el inepto este Que no tiene otro nombre Es un Un mardito inepto En fin, quédate la descripción Puede que a este hombre le guste el dinero Pero es un inútil manejándolo No, desde luego ¿Cuánto vas a ganar? 33 florines No, nada, hijo Gana, gana florines ahí Aunque sea una mierda ¿Esto qué son? Neutrales, nada Aquí Ah, bueno, aquí hemos dejado de bloquear Pues vamos a mandarlo aquí Y que intervengan en caso de que haya Que haya que intervenir O cualquier cosa Un momentito Espérate Son 75 al máximo Pues Vamos a poner este aquí Y este aquí Y se nos quedan 15 Bueno, quitando estos 15 No haría falta 500 O nada Este tipo ¿A dónde va? Un momentito Vamos a ver un griego contra quien está en guerra A ver si es que ahora está en guerra contra otro Y se lo ha pensado dos veces Se ha aliado con Venecia Fatimi Y conmigo en guerra Ya está O sea, ¿a dónde va? No sé Pero lo que vamos a hacer nosotros Va a ser una cosa muy interesante Y es Aquí parece que esto está bien cubierto Pues nos metemos En este barco aquí Y Vamos a atacar Vamos a atacar a Italia Sí Y bueno Poco más podemos añadirle aquí Porque en verdad Esto está Bueno, son una panda de inectos En verdad Son inectos Son de las primeras unidades Así que bueno Mucha suerte Al inectitud Y bueno Vamos a pasar turno A ver qué tal Y ya está Porque por aquí Este está aquí Para el tema de este De Fatimi Y yo De los Turcos Y este estaba Aquí Pues son los que Más o menos Los dos que me van a declarar la guerra El genove que veis aquí Vale Este no ha muerto aún Porque Ya tiene 80 años El colega A ver ya Para la edad media Vivió 80 años En pelotas Sí Está más arrugado Que tú ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Vamos a ver esto Sí Cuenta Hombre Hombre No seas así Hombre Para nada ¿Qué te ha tenido? Vamos a mirar esta ciudad Aquí Zagre Creo que Sí Vamos a ver si Eh Espérate Se ha chocado con alguien Venga Bueno Vamos a pasar al turno Ahora sí Venga Bueno La cosa está estable Incluso Podemos Expandir No Y No hay Vuelta Más tonta Hijo Muerta Bueno ¿Y qué hace Ese hombre Por ir dando Vuelta? No 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 Bueno Pues nada Parece que hay que estar La cosita tranquilita No hay Nada nuevo Bajo el sol Entonces sí Ahora Todos los ejércitos de Europa Se tiraran Al cuello Ahí de Lituani A tope Hombre Eso Eso está bien No sé si se olvidan de mí Un poco Sí Pero los sacerdotes No van a parar Voy a tener En el copio Sofía Vamos a tener que hacer más No Mira Ese se va Uh ¿Dónde va ese? Lo mismo están yendo ya para allá Aunque no tienen La de eso de cruzada La banderilla El rey de Sicilia Se ha muerto Normal Ya Creo que ha visto ya El ejército que llega El rey de Dinamarca También se ha muerto El rey de Aragón Un pollo que ya Uh Tenemos pérdida de 2000 Qué bueno Ah Aquí en Adrián Adriánopole Se ha muerto Más o menos El que gobernaba Así que Bueno Sigue creciendo Más o menos Bueno Vamos a ver aquí Bien Tenemos Estamos empezando a tener Problemas Con la religión Vamos a tener que hacerle Un sacerdote más Y vamos a mejorar esto Sí No es plan de que No es que nos estén dando la brasa Bien Nicosia 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 Qué voy a hacer contigo Pues creo que esto El dinero lo primero Y aquí Esto sí Este sitio tiene que crecer También ha estado muy atrasado Durante mucho tiempo Un malas Con los fatimis Queremos Vamos a ver Bien Ragusa Parece que se ha estabilizado El tema Del crecimiento Demográfico Aquí debería De poder destruir Más gente No, no puedo Esto tiene Todo el pintazo Que me va a venir Ahora para acá Tiene toda la pinta Bueno Mientras no me ataquen Los turcos No No parece que me ataquen Bueno En Artano Falta un edificio Por hacer Ahora que sí Ahora que lo Que lo pienso Va a ser esto Que cuesta 2500 Bueno Pero más dinero También Y más crecimiento Demográfico Bien Pues vamos a Moverlo Poquito Poquito No vaya a ser que Uh Está petado Hombre Está petado De lanceros Y todo ¿Sabes lo que os digo? Vamos a sediarlo Y vamos a mantener Asedio Si tienes 8 turnos Vamos a esperar Que se disuelvan Ellos mismos Y ya está Eso es lo que hay En escopio ¿Cuánto nos queda Aquí para Que sube muy lento O se nos hace lento Bien Pues ya está Ya Hemos dejado aquí El asedio Vamos a ver Que tal Va todo Y bueno Si tenemos que estar Con el asedio Ahí Hasta el infinito Y más allá Pues está Hasta el infinito Y más allá Este barco Se me ha olvidado Moverlo Debería haberlo Traído para acá Bueno Da igual Bien Vamos a dejar Este capítulo Este capítulo Hasta aquí Nos hemos ya Hemos mejorado Todo el tema Del dinero Ya no vamos A asfixiar A asfixiar del dinero Ya siempre Terminamos los turnos Con un poquito De dinero De hecho Vamos aquí Ya empezamos Vamos a empezar A sacar ya Nuestros espadachines Y eso Y eso va a estar Bastante bien Aquí incluso Si me apura Empezaremos a hacer Algunos Escutar Y más adelante Y empezaremos Ya la campaña De aquí En Anatolia Y a tope Así que nada Hasta aquí El capítulo de hoy Gente Muchas gracias Por verlo Y espero que os haya gustado Recordad Si os ha gustado Y eso Haced click A me gusta Y suscribiros Al canal Pues venga Gente Hasta otra